La estación de metro de Nuevo Ministerio de Madrid, el principal intercambiador de la capital, ha sido desalojada por la policía al hallarse un paquete sospechoso a la entrada de dicha estación, según ha confirmado Metro de Madrid. Ante la alerta causada por una caja de zapatos que llevaba inscrita la leyenda Tormenta, la policía ha activado el protocolo de seguridad, se ha dado aviso a los TEDx y se ha puesto en marcha un gran despliegue de agentes de policía y bomberos en el exterior que ha causado un gran revuelo, en uno de los principales nudos de comunicación de la capital y en hora punta. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se refirió este miércoles a la posibilidad de que surgieran casos de imitación tras los atentados terroristas como el que tuvo lugar en Francia, en el que fallecieron 12 personas.